Buen día, acaba de emitir su voto. ¿Con qué sensación, Intendente? Buen día, gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Bueno, con las mejores sensaciones. Acabamos de emitir el voto. Tengo, bueno, conversando y contactándome con los dirigentes que están en las diferentes escuelas y establecimientos escolares. El acto eleccionario se viene desarrollando con total normalidad, con algunas, obviamente, demoras propias de todas las elecciones. Pero, en general, bien. Están respondiendo bien, han respondido bien los presidentes de mesa, se han completado las mesas. La única falencia, entre comillas, digamos, es un poco de demora en algunos establecimientos, pero demora de media hora, 45 minutos, que es lo habitual, que es lo que sucede normalmente. Así que, bueno, las sensaciones y las expectativas son las mejores, por cierto, cada vez que venimos y concurrimos a votar. Digo, es importante porque el voto no solamente es una obligación, sino que es un derecho que tenemos todos, todas, para emitir y tener la posibilidad de elegir quiénes van, en este caso, a ser los candidatos a presidente, a diputados nacionales, a diputados para la sur, a los próximos cuatro años. Bueno, muy contentos, ¿no? Bueno, hay un número muy importante de jóvenes que van a emitir su voto por primera vez. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Bueno, en principio sí, efectivamente, se ha incrementado bastante el padrón electoral de las elecciones anteriores a la fecha. Tengo entendido que aproximadamente unos 28 mil nuevos votantes se han incrementado. Y el mensaje para los jóvenes es que vengan a votar, que concurran a los establecimientos a votar. Es importante expresarnos. Este es el momento en que cada uno de los argentinos o argentinas tenemos la posibilidad de expresarnos y elegir nuestros gustos dentro de la oferta electoral que hay. A ver, siempre digo que la mejor forma de tener un punto de vista crítico y de la construcción ciudadana es la posibilidad de participar en un evento que justamente fortalece la democracia. Así que el mensaje es que concurran a votar, independientemente de quien quieran votar, pero que concurran. ¿Hay preocupación por lo que sucedió en las elecciones en las provincias a lo largo del año por el ausentismo? A ver, preocupación no. Sí, creo que me parece que Santiago del Este, en este caso, a diferencia de las demás provincias donde se sufragaron, tenemos una idiosincrasia distinta. Me parece que los santeleños tenemos esa gran gana, si se quiere, de concurrir a votar. Siempre estamos como ansiosos por las elecciones. Me parece a mí, o será que me pasa, pero en este caso yo creo que el santeleño va a concurrir a votar. Porque de alguna manera, digo siempre que en las elecciones tenemos la posibilidad, por lo menos los vecinos y vecinas de cada una de las ciudades, poder expresarnos y plebiscitar gestión también, porque no, hay que ser sincero en este sentido. Así que bueno, estamos con muchas expectativas de que todos concurran a votar. ¿Yo, vilardista o menotista? Digo, por la cábala. No, no, en realidad no tengo cábala, ¿no? La verdad que para mí la única cábala es fundamentalmente el trabajo. Creo que en general los éxitos que nos dan en diferentes actividades en la vida es por el compromiso, la responsabilidad, la contracción al trabajo. Así que para mí es trabajar, trabajar y trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!